A la mujer no le gustan los flacos Le gustan los que tienen plata Y como yo no tengo plata Me hago musculoso Dale Así me atraso Vamos ¿En qué se fijas? Queremos saber el secreto En los sentimientos Yo no tengo Yo soy una máquina de matar ¿Qué pasa si tengo No tengo musculos pero tengo un gran pene? A la mujer no le importa el pene amigo Le importa la guita Le importa la guita Vamos con toda que viernes Tengo una congestión anal